Esta nueva figura del supervisor comercial se ha ido implantando a partir del año 2003 en todas las ampliaciones y ya el año pasado, 2011 y 2010, hicimos la transformación de jefe de estación, del modelo convencional vamos a llamarle, a un nuevo modelo de supervisor comercial en las líneas 1 y 6. Esto hace que dispongamos ya en la actualidad de 192 estaciones con el nuevo modelo y nos quedan todavía el 40% de la red para pasar a este modelo de supervisor. Durante el presente año tenemos previsto terminar la línea 8 con este nuevo modelo, nos quedan 4 estaciones para poder disponer de esta atención directa en todas las estaciones que podemos decir que es muy valorada por nuestros clientes. Las funciones directas del supervisor comercial es una atención personalizada a nuestros usuarios, se trata de anticiparse a las incidencias que pueden plantear nuestros clientes, a las necesidades que presenten en la estación, tanto en la compra de títulos como en la validación en los torniquetes, como asistencia en escaleras mecánicas, asistencia en ascensores o en los propios andenes. Esta nueva figura tiene también entre sus funciones los pequeños mantenimientos de las instalaciones, lo cual la ha redundado en una mejora importante de las mismas. O sea, pequeñas averías en torniquetes son resueltas por esta persona, pequeños atrancos en máquinas, pequeñas incidencias a lo largo de la estación, incluso asiste la atención en los conductores, si tiene alguna necesidad durante su tránsito por la estación o cualquier incidencia.